Casa Nuestra, Aula Virtual Programa producido por Southern Perú Buenos días amigos, ¿cómo están? Soy Daniela San Román y hoy día les voy a enseñar a preparar un riquísimo brownie de chocolate. Para preparar nuestra brownie de chocolate necesitamos 150 gramos de margarina, 200 gramos de azúcar, una pizca de sal, 50 gramos de cocoa, 3 huevos, 180 gramos de harina preparada, 8 gramos de polvo de hornear, 50 gramos de cobertura bitter, 50 gramos de pecanas picadas y una cucharadita de esencia de vainilla. Y unos 100 a 150 mililitros de leche. Listo, para preparar nuestro brownie en una ollita, de preferencia antiadherente para que la puedan lavar fácilmente, vamos a derretir nuestra azúcar. Perdón, vamos a derretir la margarina con el azúcar y la pizca de sal. Lo dejamos acá un rato que se derrita. Acá aumentamos la cobertura de chocolate. Que se derrita, se integre bien todo. Añadimos la cocoa. La esencia de vainilla. Vamos a retirar del fuego para que atempere un poco nuestra preparación para aumentarle los huevos. Para poner los huevos, tenemos que esperar a que se entibie un poquito esto, porque si no, los huevos se van a cocinar y no nos va a quedar bien nuestro brownie. Entonces, lo revolvemos bien, lo vamos integrando todo. De paso, lo vamos refrescando para que baje un poco la temperatura y podamos agregar los huevos. Este brownie es perfecto para acompañarlo, por ejemplo, con un helado de cualquier sabor. A mí me gusta con el helado de menta. Listo, así, un poquito, que baje la temperatura y aumentamos nuestros tres huevitos. Y movemos bien rapidito. Rapidito. Para que se integren. Una vez que hemos puesto los huevos, acá, ya ponemos la harina con el polvo de hornear. Y lo vamos a integrar bien. Lo regresamos otra vez al fuego. Para que se termine de integrar bien todo. Una vez que hemos logrado integrar esto bien, vamos a aumentarle las pecanas picadas. El tamaño de las pecanas cuando las pican depende de su gusto. Si les gusta sentir las más grandecitas en el brownie, no las piquen tan chiquitas como yo. Y acá le vamos agregando leche. Y por eso lo traemos al calor, para que termine de integrarse bien. Se nos haga más fácil. Acá yo le estoy poniendo los 150 mililitros de leche. Que me gusta que me salga bien suavecito. Y listo. Ya está listo para llevar al horno. Lo llevamos en el molde que ustedes tengan. A 170 grados. Por unos 20 a 30 minutos aproximadamente. Ya está perfecto. Acá tengo una plaquita. Con papel manteca. Este molde es pequeñito. No voy a poner toda la preparación. Porque el brownie, ustedes saben que tiene que ser plano. Y listo. Acá lo tenemos para el horno. Listo amigos. Ya nos salió del horno. Este moldecito es más grandecito. Tiene más o menos unos 25 de largo por 15 de ancho. Aquí se me entró toda la preparación que hemos hecho hace un ratito. Y la sacamos con cuidado por los bordes. Vamos a desmoldar acá. Listo. Listo. Retiramos el papel. Así es como nos queda. Vamos a cortar nuestros cuadraditos de brownie. Si a ustedes les gustaría que sea más altito. Lo pueden hacer en un molde más chico. Y ponerle más cantidad. Pero. Por lo general. Esta es la altura en la que debe ser un brownie. Acá. A gusto de cada uno. Si desean. Se les suele poner azúcar impalpable encima. Y listo amigos. Ya tenemos nuestro brownie listo para compartir. Espero que les haya gustado mucho la receta. La preparen y la compartan. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Casa Nuestra. Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú.